La pasarela de moda te mueve Báilame, yeh, yeh con esa boca, vejame Con ese cuerpo arrójame Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo En el cuadro, ahora, ahora En mis colores En el cuadro, ahora Soy así, así, así A mi manera Fue con una mujer mejor que yo Solo pienso en volverte a ver Cómo deseo tu boca Si tu novio te deja sola Pa' ponirme el lío Demasiado brutal lo que yo siento No es normal, ya todos lo rumoran Tira la piel, bien pegado Ahora es que él va a la pared Amor, no te vayas Quédate conmigo Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato del sol Vive tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Díselo Farro Que me tienes como el loco y no lo hago Y la verdad es que tú me gustas demasiado ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Estás con él Estás con él Hasta que a mí me dé la gana de llamarte Quiero sentirme dentro de tu piel Yo quiero amarte más que a ella Estás maleando y quieren Gribi, 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 gribi Con la baby quieren cus, 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 cus Se pone caliente cuando escucha este perreo No te pierdas el ranking La Pasarela de Moda Todos los sábados de 9 a 10 de la mañana ¡Anótala! La Pasarela de Moda te mueve Moda, moda Música que te mueve Solo moda te divierte Ven, ven, déjate que moda te mueve La música que quieres aquí tú la tienes Moda, moda Con la música que está de moda